Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticias Royales. Muchos de vosotros me estáis preguntando cuándo llegará la skin de torre de Supercell Make. Vamos a ver cuándo podría llegar. Veremos las posibles evoluciones que podrían llegar las próximas temporadas, como por ejemplo el Recolector o el Globo. También veremos la historia en español de la máquina duende y el demoledor duende. Así que si quieres estar siempre bien informado, siéntate y ponte cómodo porque vamos a comenzar. Comenzamos con la skin de torre de Supercell Make. Claroyal nos publicó en X en Twitter la ganadora y la que quedó en segundo lugar. La ganadora fue Reino Mágico Oscuro y la segunda fue esta especie de sapo o rana con un renacuajo en la torre de princesas. No sabemos si al final llegarán las dos skins o simplemente solo tendremos la ganadora. Que como dijo Oiku chicos, esta skin de torre será totalmente gratis. Le preguntaron en Twitter, ¿la torre será gratuita con una gema como el emote del Mega Minion? ¿O estará en la tienda a un precio completo o en el pase? Y Oiku contestó, ¿será gratis? Ya sabéis que el emote del Mega Minion, del Megasbirro, salió en la tienda por solamente una gema. Esto es lo mismo que gratis porque todo el mundo tiene una gema chicos. Pero ella dijo que esta vez sería totalmente gratis esta skin. Y bien, ¿cuándo podría llegar esta skin? A nosotros los creadores de contenido nos dijeron que llegaría más o menos en el verano, a finales del verano. Con lo cual debería de llegar en agosto la próxima temporada 62 o en septiembre la temporada 63. Así que ya dentro de poquito la podremos tener en el juego y será totalmente gratis. Yo creo que esta skin es muy buena, podéis verla aquí en grande porque esta skin parece ahí como de juego de tronos. Esa especie de mazmorra o castillo con esas velas, ese ambiente de oscuridad, de maldad. Esa cueva en la torre de princesas con esas cadenas y esa especie de enredadera. Esta skin de torre merece mucho la pena, me encanta y además lo mejor es que será totalmente gratis. Ahora vamos con las próximas evoluciones que podrían llegar a Clash Royale en próximas temporadas. No significa que vayan a llegar la temporada 62, pero sí que las están planeando para meterlas en el juego. Ya sabéis que prácticamente todas las cartas de Clash Royale tendrán su evolución. Eso al menos nos dijeron. Y es que todos vosotros me estáis diciendo que en la pantalla de carga, eso que sale ahí en medio, es el recolector evolucionado. Vamos a ampliarlo, vamos a verlo más grande, porque sí que parece que podría ser el recolector. Están ahí los duendes girando esa especie de válvula para equilibrar, digamos, la producción. Ahí vemos detrás con unas mangueras por donde puede salir la producción de elixir. Y si vemos en el contenido dentro de esa especie de máquina, vemos el color fucsia rosado del color del elixir. Si vemos el recolector, como está ahora mismo en el juego, vemos que en su interior, evidentemente, tiene ahí el elixir. Y lo produce y lo saca por una especie de tubos. Y también tiene una válvula. Así que chicos, yo creo que sí que podría ser un recolector evolucionado. Y ahora vamos a ver otros recolectores que hay en el mundo de Clash Royale. Por ejemplo, en Clash of Clans. Y si vemos la comparación de todos ellos, se parecen muchísimo. En el centro hay, con ese cristal, todos tienen el elixir. Y unos tubos por donde saldría ese elixir controlado por esas válvulas para aligerar la presión y la producción de elixir. Que es lo que están haciendo esos duendes ahí arriba, en esa especie de recolector evolucionado. Ese baby y ese duende que están girando como para liberar presión. Por eso sale por los costados esa especie de humo. Porque están liberando presión en la producción del elixir. Decidme en los comentarios si vosotros creéis que este es el recolector evolucionado. Y continuamos con otra evolución que podría llegar a Clash Royale. Que podría ser la del globo. Y es que en internet circula un clip que directamente ponen un fragmento de evolución en un globo. Pero chicos, tengo que deciros que esto no debería ser posible. Porque si os fijáis, la carta es la misma que la del globo sin evolucionar. Con lo cual, no parece que tenga una imagen creada del globo evolucionado. Pero sí, es un poquito raro en este clip que aparezca ahí como se pone un fragmento de evolución dentro de la carta del globo. Y sí chicos, muchas veces se ha rumoreado que podría llegar el globo evolucionado a Clash Royale. Todas las cartas van a llegar a Clash Royale evolucionadas. Pero concretamente el globo, chicos, aparece en muchas imágenes oficiales de Clash Royale. Podemos ver aquí las cuatro primeras cartas que fueron evolucionadas. Y detrás vemos al globo. Concretamente tres globos. No sabemos qué hacen ahí. Pero ¿por qué pusieron ahí el globo? Además, no parece el globo normal. Porque parece ahí como que tiene las cuerdas que envuelven el globo más gruesas. No se ve muy bien porque está muy pequeñito. Pero no sabemos por qué lo introdujeron en esta imagen. Y no solo en esta imagen, sino en esta otra. Que también se ven las cartas evolucionadas. De la lanzafuegos, el noble, los esqueletos y el bárbaro. Y ahí arriba aparece de nuevo el globo. ¿Por qué siempre meten el globo con las evoluciones? No sabemos por qué. No sabemos si es que va a llegar pronto a Clash Royale. Pero esto espero saberlo pronto. Porque todo el mundo agradecería la evolución del globo. Porque es una de las cartas que más gusta a la comunidad. Decidme vosotros en los comentarios si pensáis que el globo llegará pronto a Clash Royale. Y ahora vamos a ver la historia en español de cómo llegaron a la arena a Clash Royale, la máquina duende y el demoledor duende. Espero que os guste. Pero es realmente todo el trabajo de los bebés. Aunque los bebés son más inteligentes, no significa que no tienen los mismos sueños de caos y destrucción. Sin embargo, debido a sus pequeños brazos y brazos, no han considerado mucho de la gripe. Así que los bebés de goblins stucken los brazos y brazos de mechanical brazos y brazos en una barra. Y extrañan una gran roca en el back. Levanten a causar más caos como un gran goblín. Y así es como el Goblin Machine entró la arena. ¿Habes de la leyenda de la Goblin Demolisher? En una batalla de batalla, la Goblin Queen se encontró en una situación épica de la situación contra el King. Con una tower en baja health y una horda de skeletons en la puerta, la situación se quedó dire. Hasta el auge de un gran goblín de hero, que se llamaba como el Goblin Demolisher. Y hasta aquí el vídeo. Si me quieres apoyar como creador, ya sabes, código sergio1722 en la tienda de cualquier juego de Supercell. A vosotros no os cuesta nada, es gratis y a los creadores nos ayuda muchísimo. Nada más, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.